Silo ETV para el mundo entero, es atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo E, en medio del partido de fútbol, acá en el torneo Cañabralejo. Seguimos por el río Cañabralejo, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo E, mientras tanto los venezolanos jugando béisbol, acá están los venezolanos jugando béisbol. Silo ETV en este atardecer de hoy, domingo 24 de octubre de 2021, el sol ya comienza pues a esconderse, en esta tarde que fue soleada, Silo ETV en YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, estamos dentro del embalse del río Cañabralejo, en la vida normal, en la ciudad de Cali, recuerden que allí se presentaron 38 vallecitos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Atardecer, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo E, en el sol ya calicular, el sol, el fútbol acá y los venezolanos jugando béisbol. Atardecer, acá dentro del embalse del río Cañabralejo, en la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como Silo E, atardecer pues, se va yendo el sol, se va yendo el sol aquí en esta tarde de este domingo 24 de octubre de 2021, Silo ETV, para el mundo entero en este atardecer. Volvemos otra vez aquí al río Cañabralejo, en la vida de la economía de A, este viento tan fuerte, este atardecer, se va yendo. Silo ETV en YouTube, recordemos que el día de ayer se presentaron 38 vallecitos por la pandemia, he estado esperando que el Ministerio de Salud nos mande el informe de cuántas personas, cuántas personas que contendieron hoy, fallecieron en el día número 422, en el momento de elegir en Colombia, en el país Cauca, en Cali, en la ciudad de A, este viento de Cineo E. Energía normal, aguanto normal, acatado normal, el cable operando normalmente, como usted lo puede observar allá, que mueven las cabinas, desde la estación Lleras a la estación Lleras de Mayo, que es la marina que usted ve aquí al fondo. Atardecer, acá en la ciudad de Cali, desde el río Cañabralejo, acá en la Comuna 20, más conocida como Cineo E. Hoy domingo 24 de octubre de 2021. La belleza del imparce con los animalitos, con el agua, donde están los venezolanos, practicando basquetbol, y luego jugando fútbol, ya se acabó el partido. Nosotros acá pues, atardecer acá en la ciudad de Cali, el sol se regresa a irse, se atardece, se va yendo. Un hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, hoy domingo 24 de octubre de 2021, ya por este lado el sol dejó de brillar. El arco iris, acá en el sur de la ciudad de Cali. Fuerte aguacera, está cayendo en el sur de la ciudad. Lleve también acá en el sur de la ciudad. Hoy domingo 24 de octubre de 2021. Lleve en la ciudad de Cali, llueve en la ciudad de Cali, llueve en el sur de la ciudad. El arco iris, el río Caña de la Llega, el río Caña de la Llega, el río Caña de la Llega. Está bajando el sol, está bajando el río Caña de la Llega. Vamos a bajar con este arco iris acá en la ciudad de Cali. El sur de la ciudad de Cali, hoy domingo 24 de octubre de 2021. Chao, chao. Un nuevo video para todos. Un nuevo barranco.